Presentando aquí el trabajo conmigo, que hago todos los años, sembrando verduras, plátanos, guandú, ñame, maíz, de todo, un poquito, pero siempre hay, siempre hay las cosas aquí sembradas, allá ven los plátanos, para allá abajo. Los plátanos. Sí, plátanos. Ahí mismo hay uno que tiene, y de todo, de todo, un poquito. Ok, si un hombre quiere venir a comprar plátano, ¿es bien? Sí, pero ahora como en tres meses por allá, verano. Ok, en el verano. En el verano, sí. Porque ahora mismo ya lo cosechó lo que había, y ahora lo que viene es nuevo. Ok. Así como ese, ¿ves? Nuevo. Ese está nuevo ahí todavía. Están pariendo ahora. Ok. Y hay otras matas del otro guineo ese, ¿ves? Y del otro, todo eso acá. La casita tengo que arreglarlo. Es una bonita finca. Sí. ¿Es tu casita? Sí, pero hay que arreglarlo. Yo me enfermé y se enfermó la casa también. Ok. Sí. Así que yo estoy andando porque Dios es grande y quiere que uno esté bien. Ok. ¿Tú estás bien aquí? Sí. ¿Sí? Ok. Yo estoy bien. ¿Les gusta mi finca? Sí, es bien. Viene cuando correo. Veo muchos hombres que vienen caminar aquí. Sí, pero ellos van y pasan por allá. ¿Sí? ¿En el río? Sí. Ok. Porque allá hay un río que bajan y salen allá, ¿ves? Hay una quebrada chiquita. Ok. Viene por ahí también y sale ahí a la derecha siempre ahí a la derecha. Ok. Yo todos los años siembro, todos los años siembro algo acá. Es que esta vez estaba sucio y estamos limpiando ahora. Ok. Sí, dicen sucio. ¿Y cuándo podemos comprar yuca? No, yo tengo yuca ya. Quiero yuca. ¿Ahora? Sí. ¿Y cuándo tú vendes yuca? Lo que usted quiere comprar, yo le vendo. ¿Cuánto quiere comprar de yuca? Ah, no sé por el momento, me vemos con mi esposa y venir aquí para comprar yuca. Está bien. Ok. Y ahora, si quieres comprar yuca, el mapa en la descripción, el de abajo, tú puedes venir a comprar yuca aquí directamente en la finca. Real yuca de buena calidad. Ok. Esta todavía tan chica, pero allá tan grande. Grande. Sí, allá abajo es más grande. Yuca grande. En el próximo, el plátano. El plátano es tan chico, pero bueno, estaba fumigando los, mira, eh, animalitos en los palos de guandú. Están echando porque lo ve ahí, mira, mira, esto, estos animalitos. Están comiendo los palos de guandú. ¿Cuál es este producto? Guandú. ¿Está guandú? Este sí, este. Ah, guandú. Sí. Este es fumigarlo con arribu. Para que ellos... ¿Cuál es la utilidad? Para que ellos no vuelvan a comerlo. Ok. Y ellos solo molestan, mira cómo está pelado todo. Este, mira, eh. Mucho, 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 mucho. Todo, ve, allá, mira eso. Bastante. Du yuca a perto de vue. Sí. Este, este tiene mucho. Este tiene mucho. Ok. ¿Se ven? Y te lo ve ahí. Eso. Ahora, eso es. Ahora voy a llegar a este, ve. Tiene mucho. Yuca más grande, allá, ve. Ok, mucho trabajo. Sí. Ah. ¿Dónde vende tu producción? Yo me lo llevo a la casa y allá vende. Ok. En casa. Yo vivo en Gorgona. En Gorgona. Sí. Ah, ok. Y vengo a trabajar acá, porque siempre trabajo en este lugar. Yo voy a vender la finca, no sé quién la quiera comprar. ¿Tú quieres vender aquí? Sí. Si vous souhaitez, regardez, toute cette bâtisse, toute cette ferme está vendre, y le monsieur souhaiterait vendre tout ce terrain. En fait, là, vous êtes à proximité de Coronado, à Las Laras. Et tout ça, ça serait à vendre, en fait. ¿Y cuánto tú vendes la finca? Yo no tengo el precio ahora mismo. Oh, ok. Pero mi hija sí lo tiene. Ella es la que sabe. Oh, ok. Si vous êtes intéressé, il y a tout ce terrain qui est à vendre. Et voilà, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, et je vous donnerai les coordonnées GPS pour venir ici, à la finca. Si, no, yo voy a, yo voy a, a, como se llama, a hablar con mi hija. Ok. Que ella sabe como es la cosa y entonces, vemos a ver. Pero lo voy a limpiar, si ya estoy comenzando a limpiarlo de nuevo. Porque está todo limpiecito, yo lo tenía limpio. Ok. Con la máquina como un patio, pero ahora se creció por mucho invierno. Esa hierba, toda, toda, estaba cortada con máquinas. No hay, no hay monte grande nunca. Todo está limpio. Así que yo, estoy haciendo esto todo bien. Ok. Hasta pronto, señor. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Temi. ¿Cómo? Temi. Temi. Sí. Mi, soy Jeremy. Gremi. Jeremy. Voilà. Francés. Francés. Panameño. Un placer, señor. Ok, gracias. Ok, bye bye. Que le vaya bonito. La finca está en el centro del Panamá, entre el Costa Rica y la Colombia. El centro del centro próximo de Panamá City, en fronte de Coronado. Vemos la Panamérica. La Panamérica es aquí. Y la calle Careta, Las Lajas, La Laguna, tiene aquí. Y el Jojo Punto es la finca. Ok. Usted puede venir para eso, eso. Caminar aquí y venga aquí. La casita es aquí. El terreno es aquí y aquí. Y todo se vende. Es muy bien porque aquí tienes el río. Un buen río con un agua pura. Si usted tiene que comprar yuca o banana, es como el terreno. Venir aquí en la finca y hablar con Tami. Aquí. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501